Bueno, como todos saben, estamos viviendo una situación muy compleja en la ciudad por la quema de las Islas del Humedal. Situación que no solamente afecta a la fauna y la flora del mismo, sino que también a la salud de todas las personas, contaminando el aire que respiramos. Y por ese motivo decidimos, en el Consejo, por unanimidad, realizar una sesión en la escuela, enfrente de la Isla del Espinillo, justamente para tratar normativas, decretos, declaraciones y también ordenanzas en relación al tema y de alguna manera visibilizar y poner en agenda pública nacional el tema para que una buena vez por todas se solucione la quema de las Islas y que podamos respirar nuevamente aire puro. La verdad que agradecemos enormemente al Club Rosario Central y a todas sus autoridades que nos han ofrecido muy gentilmente que podamos cruzar desde aquí, además en un contexto muy particular, que el río está muy bajo y que requeríamos de instalaciones apropiadas. Y además está muy cerquita, acá, enfrente de la Isla del Espinillo, que vamos a ir a sesionar ahí a la Escuela Marcos Astre. Así que agradezco a Rosario Central y a todas sus autoridades por tan amablemente esperarnos y brindarnos y ser tan acogedores. Es importantísimo, además, esto de que desde las distintas instituciones que forman parte de la vida de nuestra ciudad, se puedan fortalecer los lazos para lo que es una construcción solidaria. Lo de los humedales, el cuidado del medio ambiente, es una construcción donde todos tenemos que estar involucrados. Y Rosario Central es uno de los puntos justamente donde nosotros anclamos porque es la iniciativa de la sociedad civil junto con la política. La central, además, viene desde hace un tiempo generando muchas acciones que tienen que ver con nuestra sociedad, con bajar los niveles de violencia, trabajando con las hinchadas, trabajando en las áreas de género, incorporando toda una mirada a lo que son las políticas sociales para niños, niñas y adolescentes. Y bueno, y ahora con esta iniciativa que es justamente avanzar en medidas de protección del ambiente. Creo que todos los hinchas de Central nos tenemos que sentir orgullosos porque el consejo que representa nuestra ciudad está partiendo justamente del muelle del club que lleva el nombre de la ciudad. Entonces, en ese sentido, vemos la representación o lo representativo que es nuestro club a partir de que el consejo eligió justamente partir de nuestro muelle. Y después por la acción, la acción en sí. Estamos viviendo un momento bastante crítico en cuanto a las quemas que se están dando en las islas vecinas. Así que para nosotros es un gran orgullo.